Si usted visita Golfito, se encontrará con más efectivos de la Fuerza Pública. Seis policías se agregaron a la seguridad en el casco central de este cantón. El Ministerio de Seguridad destacó la importancia de sumar oficiales para la protección de los vecinos y las personas que visitan esta zona, tanto nacionales como extranjeros. Para los próximos meses, se esperan concretar grandes obras que traerán más turistas, y por eso, todos estos dispositivos son de gran valor. Con el fin de que le den más resguardo principalmente a esta gran avenida, que es el ingreso de Golfito, y ayer mantuvimos una reunión con representantes del gobierno local, con representantes de Ojo de Sur, y pues se tienen una serie de proyectos a desarrollar muy pronto acá en Golfito, y se requiere de la participación del Ministerio de Seguridad Pública. En este momento fueron seis efectivos que vigilarán en bicicletas, que fueron donadas por la Cámara de Comercio de este cantón de la zona sur del país. La idea del ministro de Seguridad es que sean una veintena en el menor tiempo posible. Desde nuestra parte, pues un compromiso total con la comunidad de Golfito, y esperamos que estos seis policías que estamos sumando hoy, que es parte de todo un proceso que yo diría de aproximadamente unos 20 a 25 oficiales, que son los que irán a tomar parte definitiva aquí en Golfito, pues se empiece de buena manera, y espero que esto llegue a brindar la seguridad que Golfito requiere. Prevenir antes que corregir, así ven en Golfito la importancia de contar con más efectivos de la fuerza pública, pensando en el turismo que es la base de este cantón, y es que muchas personas viajan hasta esta zona a realizar compras en el depósito libre, así como turistas extranjeros que llegan a disfrutar de las bellezas que tiene la región. Ya notamos que el pueblo se está acercando, y quiere justamente eso, que haya una labor preventiva y no correctiva. En el caso del turismo, no hay turismo si hay inseguridad. Es importantísimo. Y como la Cámara de Turismo, estamos tratando de hacer todo lo posible para que el turista se vaya con una buena imagen, tanto nacional como extranjero, que sienta que vino a Golfito, que la pasó bien, que no tuvo ningún problema. Además de la vigilancia de las personas, cuidar la infraestructura con la que cuenta Golfito es otro de los aspectos que destacan las autoridades del cantón y que serán beneficiadas con la presencia de estos nuevos efectivos de la fuerza pública. Y que la infraestructura que nos ha costado hacerla, como esta que ve usted aquí, sea cuidada, que no tenga daños, que perdure por muchos años, hasta que las nuevas generaciones aprendan a cuidarla. Que eso requiere mucho tiempo, pero creo que vamos a llegar a ese proceso. Es importante ya que la Cámara de Turismo, que la municipalidad, que la Asociación de Desarrollo y que muchas instituciones nos están dando el apoyo para hacer de Golfito un cantón mucho más productivo y más agradable y más bonito. Con bicicletas y con todo el apoyo del Ministerio de Seguridad Pública, estos seis nuevos efectivos hacen de Golfito un lugar más seguro para los que viven y para los que visitan. Sur mí, estándares. Para los que vieron el Perú y el gato